Hola que tal, bienvenidas y bienvenidos a conciencia vamos a conversar el día de hoy con el máster agustín gómez meléndez quien es investigador del observatorio del desarrollo de la universidad de costa rica sobre el curso de la pandemia en nuestro país bienvenido agustín una vez más a conciencia gustado un gusto poder acompañarlos y muchísimas gracias por la invitación y casualmente eso es lo que nos interesa que es lo que está pasando porque tantos casos porque cambió completamente la dinámica de la pandemia en nuestro país pero comienzo preguntándole agustín 154 millones de personas infectadas con diagnóstico más de 3.2 millones de muertes causadas por el virus son estos números reales o tenemos un subregistro que piensan ustedes como expertos en la materia si muchas gracias efectivamente debe existir y tiene que existir un subregistro en la cantidad de casos que se están reportando esto por varias razones número uno las cifras tan aceleradas en las tasas de contagio nos hacen pensar que las los sistemas de salud y las pruebas que se están realizando no necesariamente van a dar abasto en algunos países hay países en los cuales puede que la el el sistema de salud sea más proactivo y esté buscando a las personas y tengan ya aprobados métodos de testeo más rápidos hay otros en donde inclusive es un misterio la cantidad de casos que se pueden estar registrando veamos un caso vecino en centroamérica el caso de nicaragua donde es un es un secreto digamos conocer cifras o en otros países a nivel de sudamérica entonces sí efectivamente podría existir un subregistro debido a esa parte y otro subregistro asociado a la cantidad de personas asintomáticas que pueden estar relacionándose con el virus en las últimas semanas que tal y como lo dijimos se incrementaron las tasas de contagio en nuestro país que falló agustín cuáles son cuáles son los números o las evidencias que ustedes tienen que levantó se decía que era el efecto semana santa ya se ha demostrado que no necesariamente qué pasó porque porque este incremento tan tan rápido y que nos tiene una situación de agobio sí ahí se pueden dar varias varias razones gustavo una principalmente a que después del 24 de diciembre y eso y es una cifra que la ponemos porque estadísticamente ahí se empieza a ver un cambio el país empieza en un descenso de casos eso descenso de casos es sostenido hasta principios de abril y a partir de digamos antes de abril tal vez ya para finales de febrero empieza a haber un cambio no tan no tan brusco como lo tenemos ahorita pero empieza a haber un incremento en la cantidad de casos es ahí y después de ese momento en donde semana santa lo que nosotros lo hemos denominado es como un caldo de cultivo en donde la cantidad de contagios explotó y el explotó significa que ya no habían medidas digamos medidas sanitarias tan fuertes ya no habían procesos en los cuales la ciudadanía se tenía digamos este tan presente el tema de la pandemia y yo creo que mucho pasa porque se empezaron a relajar a relajar ciertas medidas en la ciudadanía no en los protocolos o en la o en la comunicación que eventualmente envía el ministerio sino que las personas empezaron a sentirse más confiadas y esto es una percepción que se tiene que corroborar sobre que los procesos de vacunación eran ya estaban encaminados sobre que la cantidad de casos habían estado descendiendo y ahí es donde se empezaron los los problemas atinentes al rompimiento de burbujas y a todo lo que eventualmente llegó a desencadenar la situación que tenemos el día de hoy podríamos decir que las medidas que se habían tomado eran correctas pero que últimamente variaron y eso ha permitido ese incremento en el número de contagios si nosotros si nosotros hacemos una un análisis de las medidas del año pasado teníamos media más restrictivas y aún así en septiembre alcanzamos un pico de contagio muy alto de acuerdo que fue donde llegamos a esta primer a este primer evento de cobi de donde nos mantuvimos por varios meses en diciembre se empezaron a relajar o a soltar medidas empezó a reactivar todos los procesos de economía se empezaron a dar mayores flexibilidades y tendimos a una baja significativa en la cantidad de casos sin embargo algo algo pudo haber detonado pueden ser las las variantes del virus puede haber pudo haber sido el mal uso de los protocolos lo que es el tema digamos eventualmente del cansancio y demás que empezó a hacer este este cambio estructural en la cantidad de casos y ahí es donde se vienen qué pasa con una medida una medida uno la tiene que entender en un momento donde se activa y donde termina en ese momento de activación y de término los efectos se pueden cuantificar y uno puede medir realmente si una medida aportó no en la disminución de casos nosotros hemos hecho varios estudios en donde efectivamente medidas más restrictivas en donde involucran no sólo la restricción digamos vehicular pongámosle un nombre sino otras medidas asociadas tienden a disminuir la cantidad de casos pero el asunto es que con este virus cada una de las medidas se tiene que ir adaptando a las a las circunstancias y al momento epidemiológico que estamos viviendo entonces no necesariamente la medida de activar un switch hoy de restricción vehicular nocturna o el cierre que estamos teniendo en esta semana tendría o debería haber el mismo resultado uno esperaría que sí y ese es uno de los principales retos que tienen las autoridades de que realmente la pandemia se logre desacelerar con las medidas que se están implementando el día de hoy de una otra forma influye la geografía de costa rica en esta infección de la enfermedad que qué datos tienen ustedes al respecto agustín sí efectivamente hay un comportamiento muy atípico y lo hemos visto desde el inicio de la pandemia sobre cuáles son las zonas en las cuales se han afectado y la intensidad en algunas zonas mucho asociado también al método desplazamiento y a qué tan cerca se están las las viviendas o las o los habitantes de un territorio por ejemplo en el área metropolitana cuando se detonó la el primer evento más grande por septiembre mucho tuvo que ver con la ubicación que era en el centro de pavas donde habían cuarterías había aglomeración de personas y demás y después de ahí se fue esparciendo al resto al resto del país en otros momentos tuvimos un brote en las zonas fronterizas por un tema de la actividad económica de los temas agro como tal después tuvimos otro brote en el tema fronterizo con panamá con el con el con el con el rubro el de las cosechas de café y más recientemente estamos teniendo ya efectos asociados a lo que podría ser el concepto de corredores en donde la gente donde se moviliza se moviliza con el virus entonces hemos estado identificando ciertos focos de posibles contagios asociados a la movilidad de las personas para ser más concreto hay zonas en las cuales se necesitan hacer estudios más específicos por ejemplo pérez el león es uno de los cantones que se ha visto sistemáticamente muy afectado desde inicios de este año y sistemáticamente es que todas las semanas ha estado reportando y estado entre los primeros diez e inclusive casi cinco cantones que más casos han estado aportando por semana y en específico dos distritos el distrito primero de san isidro en general y daniel flores pero consecuentemente otros distritos han empezado a aportar y ahorita estamos en un momento en donde estamos focalizados en áreas de concentración poblacional o de alta densidad llámese heredia llámese heredia centro llámese san francisco heredia llámese pava llámese atillo en fin hay toda una concentración específica en ciertas zonas perfecto permíteme hacer una primera pausa y ya regresamos conversamos con el máster agustín gómez meléndez investigador del observatorio del desarrollo de la universidad de costa rica sobre el curso de la pandemia propiamente en costa rica agustín ustedes hicieron un estudio bien interesante sobre las medidas preventivas que se han tomado en nuestro país cuáles son las más efectivas las que han tenido un mejor impacto si efectivamente hemos replicado este estudio en tres momentos una primera vez en noviembre del año pasado una segunda a finales de febrero de este año y la más reciente en abril en donde mediante un modelo estimamos lo que es el efecto de las medidas de contención aplicadas en una fecha de inicio y una fecha final esto es importante mencionarlo porque este la con este análisis y con esta clasificación es que se puede hacer una estimación de cuáles serían la cantidad de casos promedio que estaría reportando el país de no existir esas medidas entonces todo lo que es asociado en en un primer momento en noviembre asociado a lo que es la la no movilidad cierre de escuelas este lo que es la virtualidad de los centros educativos fue la que tuvo mayor impacto en la disminución de casos en en su momento en noviembre y de ahí podemos decir que lo asociado a cierre de cines tienda la restricción vehicular en ese momento teníamos una restricción vehicular que se podría decir más estricta y menos estricta el cierre de bares aeropuertos este uso de mascarilla y cierre de playas son los que en ese momento estaban puntuando y porque lo digo en ese momento porque cuando nosotros volvemos actualizar el estudio habían otras medidas sanitarias que se habían incorporado al 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 cotidiano de cada uno de nosotros y en ese momento estábamos estimando el impacto de otras de otras medidas por ejemplo el tema de la vacunación ya estaba en efecto el tema de los horarios regulados de playa la ampliación de la aplicación de los protocolos sanitarios y de y el uso de estos protocolos nosotros logramos cuantificar que en promedio ayudaría a reducir cerca de un 78 por ciento de casos por semana en la sola aplicación de correcta de los lineamientos y el uso de los protocolos la mascarilla también hay un aporte importante de un 28 por ciento y la restricción vehicular nocturna teniendo en cuenta que la restricción vehicular nocturna está asociada también a la no movilidad de las personas esto implica una reducción posible de un 82 por ciento cada una de estas medidas este gustado es importante que los que nos estén escuchando las entiendan que son medidas que interactúan entre sí lo que nosotros hacemos es estadísticamente extraer el efecto que tienen esas medidas en un posible escenario en el cual podemos estimar cuál es la reducción de casos promedio por semana que tendría la aplicación o no de estas medidas de ahí es que podemos obtener estas cifras o estos porcentajes que les estoy compartiendo el día de hoy porque no sigue estas instrucciones el gobierno de la república agustín es una pregunta compleja no tiene una fácil respuesta no de hecho todas todas las las investigaciones y toda la producción de estadística y datos que hemos estado realizando a lo largo de este proyecto ha sido presentada en su momento a las autoridades tanto a nivel del ministerio a nivel de la sala de situación a nivel inclusive de las autoridades o mandos medios en la toma de decisión y lo que nosotros le hemos facilitado es una un escenario una posible herramienta para la toma de decisiones es importante tener en cuenta gustavo que hay varios varias unidades académicas participando en este proyecto hay otra otra serie de universidades que también han estado apoyando y en el en el tema de la balanza sobre la toma de decisiones me imagino que el ministerio sopesa que que cuáles son aquellas en las cuales podría generar una un decrecimiento en la cantidad de casos y todavía mantener la desquebrajada actividad económica que tenemos al día de hoy el por qué no se utilizan o por qué no se utilizaron antes estas medidas es algo digamos también cuestionable yo creo que el gobierno ha en algunos momentos envió mensajes confusos sobre el tema de la pandemia sobre el tema de la vacunación lo cual le pudieron haber generado mensajes o actitudes sobre la ciudadanía de relajamiento para mencionar alguna el la comunicación sobre el cierre o retransformación del seaco que ya no iba a seguir atendiendo digamos a pacientes críticos fue un mensaje en el cual creo que fue adelantado y hoy lo estamos viendo mil noventa y un personas en internadas en servicios hospitalarios no es poca cosa entonces yo creo que hay algunas medidas que tal vez se debieron haber mantenido creo que debimos haber seguido con esta normalidad de tener medidas restrictivas a lo largo de estos primeros años teniendo en cuenta que que lo que nosotros estamos viviendo hoy ya lo pasaron otros países y eso también nos debe indicar cuáles son esas lecciones aprendidas que nosotros tenemos que tener en otros países ya vamos hacia una tercera cuarta ola nosotros estamos en lo que denominamos un segundo evento pero creo que sin duda la toma de decisión no es sencilla por parte del ministerio al tener diferentes puntos de vista diferente información creo que al final el ministerio tiene que tomar una decisión promedio pongámoslo así de cuáles son aquellas medidas que podrían surtir efecto no pero sin duda por lo menos desde la universidad si hemos hecho el esfuerzo de hacerle llegar la información en tiempo y en forma el ministerio para que ellos traten con esto de hacer un balance y tomar una mejor decisión el que la tomen o no ya lastimosamente no es responsabilidad de nosotros como grupo investigador pero si lo hacemos a nivel de sugerencia de qué medidas son las que nos han evidenciado ese mayor impacto las medidas restrictivas hace un año agustín usted lo recordará eran muchísimo más estrictas que las que tenemos el día de hoy algo algo falló o algo ha fallado y aquí evidentemente que hay y es en cierta forma entendible no justificable presión de diferentes sectores económicos del país porque eso es otro tema asociado a la salud está el tema de la economía del país y hablamos de la reactivación y todo ese tipo de casos pero yo me pregunto que es más importante salud o esto otro porque si salud no tenemos lo otro es definitivamente hay hay que entenderlo en ese en ese contexto verdad y a mí me llama muchísimo la atención que hace un año las medidas eran completamente otras incomparables a las que tenemos el día de hoy sin duda gustavo y el problema principal de esto está orientado en que en su momento las medidas sanitarias se tomaron con la mejor información disponible que teníamos y esa información disponible que teníamos nos hacía orientar las 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 decisiones en ese sentido teníamos un poco conocimiento sobre el comportamiento del virus sobre la distribución que iba a tener el virus sobre la forma en que nos iba a afectar sobre cómo iba saturado no el sistema hospitalario en el país y creo que algunas medidas y esta es una valoración muy personal fueron adelantadas eso que quiere decir fueron algunas medidas tal vez fueron tomadas con mucha antelación a los eventos hay algunas otras medidas que fueron tomadas creo que en manera de prevención para evitar la saturación posible del sistema hospitalario pero yo creo que ahorita el gobierno está en una encrucijada muy compleja sobre la balanza que tiene que tenerse para no saturar los sistemas hospitalarios y la balanza que tiene que tener para reactivar la economía en varios minutos permíteme permíteme hacer una pausa y porque esto hay que extenderse un poquito ya regresamos conversamos sobre el curso de la pandemia en nuestro país principalmente ese incremento de contagios que hemos tenido en los últimos días en las últimas semanas para esto conversamos con el máster agustín gómez meléndez agustín hablamos de ese balance casualmente que se requiere entre salud términos de lo que representa e ingresos en los hospitales fallecimientos versus la economía le permito terminar su idea el punto con esto es que tendríamos que analizar que que va a pasar en las próximas en las próximas semanas y en los próximos días en función de aquellas personas que van a estar ingresando que no van a tener una posibilidad de tener una una cama un servicio hospitalario versus las medidas de restricción más estrictas que se deberían tomar para evitar ese ese contagio creo que la delicada balanza entre la economía y la salud creo que se va a poner a prueba en los en los próximos días esperemos que la tendencia vaya a cambiar en en las próximas semanas lastimosamente la la evidencia estadística no necesariamente lo demuestra si los fallecimientos están incrementando en la en el promedio de fallecimientos por semana hace siete días el promedio estaba en 43 hace 14 estaba en 30 de seguir estas en esta tendencia hay expertos que también han vaticinado y que vayamos a llegar a 50 60 fallecimientos en promedio por día y entonces esto nos nos pone a pensar realmente la la cruda decisión que va a tener que tomar el gobierno de aplicar o medidas más severas en función de eliminar la movilidad o de empezar a contar de fallecimientos de una forma más más abrupta creo que esa esa balanza como decía anteriormente en las próximas semanas se va a poner mucha prueba en donde van a haber sectores económicos que van a seguir jugando por lo que es la apertura y la reactivación teniendo en cuenta las experiencias en donde otros países ya pasaron por ahí a principio de año parís y finales de año en francia hicieron exactamente lo mismo empezando con un proceso de apertura que no les duró dos o tres días panamá ya pasó por esos mismos procesos en donde hizo una apertura el año pasado este muy general de toda la actividad económica y no le duró tres días entonces cuando no tiene estas tasas tan altas de contagio y en donde tenés una cantidad de sintomáticos importante es el momento más bien de de cuidarnos para tratar de desacelerarlo y el problema es que ahorita no sabemos realmente cuánto es esa cantidad de personas que realmente no han sido detectadas hay estimaciones que hemos hecho con el doctor warner rojas en donde más o menos la relación ahorita anda en 2,11 eso qué quiere decir por cada detectado hay otro que nos que no es detectado eso nos lleva a pensar de que a la fecha en lugar de tener 250 mil 260 mil casos deberíamos tener medio millón o un poquito más de personas contagiadas de las cuales uno podría ir hasta un escenario más pesimista del millón de personas o a un escenario más optimista de 600 mil 700 mil personas contagiadas que esto también nos lleva a pensar en la famosa inmunidad del rebaño que también es algo que se ha mencionado en momento que puede llegar a alentarnos y hay evidencia también comprobada de reinfecciones de personas del tema de personas que se han vuelto a infectar ya vacunadas entonces también hay un hay un grado de incertidumbre sobre la toma de decisiones muy alta que es algo que el gobierno y las autoridades van a tener que poner también en esa balanza casualmente le iba a preguntar sea se ha incrementado creo yo no tengo los datos obviamente pero he sentido una desconfianza con respecto a la vacunación ustedes tienen algún dato alguna evidencia que nos pueda compartir en este momento al respecto que eso eso a preocupa sobre manera si hay ahí hay informes o hay encuestas que se han realizado no recientemente sino el del año pasado por parte de la escuela estadística que algunos hay algunas luces sobre qué tan también recibidas tenían los procesos de vacunación creo que es requerido hacer un un sondeo o de codita no que hasta digamos de conocimiento que tengan no hay no hay un sondeo real sobre cuál ha sido el proceso de vacunas digamos la percepción de los ciudadanos sobre la cuba la vacunación más allá de los resultados mismos que ha dicho la caja sobre que llaman a ciertos lugares y no quieren vacunarse pero no necesariamente la persona si no es otro tercero que le dice que no se tiene que vacunar yo creo que es una oportunidad de oro que tienen todos y todas que tenemos todos y todas de poder tener algo que nos evite complicarnos y llegar a una unidad de cuidados intensivos entonces la la percepción de costarricense por lo menos el sentimiento lo que no ven en medios de comunicación hay una alta hay un alto porcentaje se podría decir que está muy a favor de los procesos de vacuna pero siempre van a haber personas esté tratando de meter ruido en estas en estas valoraciones podría ser interesante desde la academia también impulsar un un diagnóstico asociado a eso digamos de ver cuál es la realmente la percepción actual del costarricense sobre los temas de vacunación y cómo cambiar eso con estrategias de comunicación asertivas que yo creo que también eso es algo que todos tanto en la academia como en las autoridades de gobierno debemos mejorar y prestarle atención cómo realmente llegarle con un mensaje adecuado a la población adecuada para entender el cambio no todos en el país entienden el coronavirus con ese mismo nombre o con esa misma percepción o no todos entienden que es una vacuna cuál es el proceso creo que el tema de las noticias falsas es algo que hay que luchar constantemente y desde la academia hemos hecho el mayor esfuerzo de informar con datos duros con información científica y con una rigurosidad técnica que le permita a todos y todas de una forma sencilla comprender número uno el riesgo que están que se están viendo expuestos y expuestas todas las personas pero también las bondades que puede tener el hacer o el tomar decisiones con información basada en conocimiento algún comentario de su parte agustín con respecto al plan nacional de vacunación creo que el el la evidencia estadística ha demostrado que la priorización sobre ciertos grupos disminuyó los fallecimientos y eso es importante el gobierno le hizo una apuesta a evitar que las personas en ciertos grupos de edad vulnerables y adultos mayores empezaran a fallecer con la intensidad que han que habían estado falleciendo en su momento y creo que eso se ha logrado digamos no no tal vez en una reducción importante de los datos pero si en una reducción sostenida que es lo que pasa y que lo que consideramos algunos con con ciertas hipótesis que esa ese proceso vacunación lo que hizo fue empujar la enfermedad al siguiente grupo demográfico entonces al empujar la enfermedad al siguiente grupo demográfico lo que está pasando es que tal vez las personas se sentían más confiadas bueno tal vez ya mi abuelo mi abuela familiar con con alto riesgo ya está vacunado entonces yo me puedo permitir el empezar a salir más o empezar a romper burbujas y ahí es donde vienen los procesos que hubiese sido digamos una estrategia tal vez y aquí expertos en epidemiología lo han también comentado que hubiese un proceso en donde se generara una distribución de las vacunas en todos los grupos de edad para poder generar este este control en todas las estructuras poblacionales claramente aquí dependemos si es una analogía un poco compleja de estar apagando un incendio con una manguera en donde tienes un camión estripando de la manguera verdad que ese es el flujo de vacunas que entra al país si el flujo fuese más constante y más grande creo que se hubiese llegado rápidamente a estos a estos conceptos de tener una población de alto riesgo ya vacuna una población importante en cada uno de los grupos de edad y con eso tratar de contener los procesos creo que sin duda el tema de lamentablemente nos quedamos nos quedamos en tiempo vamos a estar muy pendientes de los datos que ustedes están generando así que habrán muchos otros conciencias con el personal científico del observatorio del desarrollo y otras unidades académicas muchísimas gracias muchísimas gracias a todas y todos ustedes continúen con la programación de canal UCR unidades académicas y